Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy vamos a hablar un poco de historia, mucho en realidad, vamos a hablar de deporte. Educación física sería la materia porque lo que vamos a contarte hoy es la historia de una de las competencias deportivas internacionales más antiguas y prestigiosas del mundo. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos que deberían haberse celebrado durante este 2020, pero bueno, ya sabés, a causa de la pandemia de COVID-19 se postergaron y entonces esperamos por Tokio 2021. Y mientras esperamos, vamos a preguntarnos, ¿qué son los Juegos Olímpicos? ¿Qué valores representan? ¿Cómo eran los Juegos Olímpicos en la Antigua Grecia? ¿En qué se diferencian de los Juegos Olímpicos llamados modernos? ¿Cuál fue el rol que cumplió el varón Pierre de Coubertin para el mundo olímpico a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX? Vamos a recorrer la historia de los Juegos Olímpicos, contarte cuáles fueron sus atletas más destacados, contarte también sobre algunas tragedias que empañaron algunas de las ediciones de los Juegos Olímpicos y pondremos también la mirada en la relación de nuestro país con el olimpismo, de qué manera se estableció ese vínculo, cuáles fueron nuestros atletas más destacados y en qué disciplinas. Hay mucho para recorrer, mucho de qué hablar sobre los Juegos Olímpicos. Vamos a empezar a repasar su historia y para eso convocamos a nuestro primer invitado. Hoy nos visita Sebastián Fest. Sebastián es periodista y cubrió todos los Juegos Olímpicos desde 1996 hasta la actualidad. Fue jefe de deportes de la agencia alemana DPA de 2000 a 2015, fue secretario de redacción de la Nación y jefe de deportes entre 2015 y 2018 y es autor de los libros Ni Rey Ni Dios, Lionel Messi, La verdadera historia del mejor, sin red sobre Rafa Nadal y Roger Federer y Enredados sobre el equipo argentino de la Copa Davis. ¿Cómo estás Sebastián? Gracias por venir. ¿Cómo andás Juan? Un placer estar acá. Igualmente para mí recibirte. Hacé la cuenta desde el 96 hasta ahora. ¿Cuántos Juegos Olímpicos fuiste? Buena cuenta. 96, 2000, 4, 8, 12, 16 y los de invierno 7. Y los de acá de Buenos Aires de la Juventud 8. Claro, y ibas a ir a los de este año seguramente. Iba a los de este año y todos nos quedamos con las ganas de aquellos que teníamos la suerte de poder ir. Bueno, esperemos que dé revancha el año próximo. Vamos a ver qué pasa, sí. Contanos, bueno, ¿qué son los Juegos Olímpicos y qué valores representan? A ver, los Juegos Olímpicos hoy representan seguramente el lugar, el momento, la institución, el concepto de mayor confraternización que pueda haber en el mundo. Pensemos lo que es un Mundial de Fútbol, pensemos lo que son los Juegos. En un Mundial de Fútbol tenés 32 países participando, dentro de poco, unos años 48. En unos Juegos Olímpicos tenés 200 y pico de países. Más países que los que se sientan en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y además tenés todos los deportes, o al menos buena parte de los deportes porque no todos pueden entrar. El deseo de ser deporte olímpico es muy fuerte porque eso conlleva también muchos beneficios económicos y de difusión. Pero digamos que estar en una ciudad olímpica durante las dos semanas y pico que duran los Juegos, es encontrarse con muchas manifestaciones de, se podría decir, sin sonar kitsch, sin sonar excesivo, de lo mejor del espíritu humano. Bueno, y así fue, parece, o ese era el objetivo también en sus comienzos, ¿no? En la Antigua Grecia. Te propongo que hagamos un informe sobre los Juegos Olímpicos en la Antigüedad y después nos metemos en la historia moderna. ¿Te parece, Sebastián? Los Juegos Olímpicos en la Antigua Grecia. La Antigua Civilización Griega se caracterizó por cultivar tanto el espíritu como el cuerpo. Los jóvenes eran educados en las artes de la filosofía, la guerra y el ejercicio. Fue en la polis de Olimpia donde se realizaron las primeras competencias deportivas multidisciplinarias que con el tiempo pasaron a llamarse olímpicas en honor a la ciudad que las vio nacer. El evento deportivo tenía una duración de seis días y se realizaba cada cuatro años. Durante la celebración se hacía un pacto de paz entre los pueblos vecinos para que nada impidiera su desarrollo. El deporte como ofrenda a los dioses era más importante que cualquier disputa. Los Juegos estaban representados por disciplinas tan varias como el pentatlón, las carreras hípicas, las pruebas de salto, la lucha y el lanzamiento de jabalina y disco. Como símbolo de victoria se entregaba una corona de olivo. El gran símbolo de estos Juegos era y sigue siendo la antorcha. El fuego es un elemento sagrado en la mitología griega y se mantenía ardiendo durante toda la celebración. Estos Juegos fueron los más destacados del mundo helénico y se llevaron a cabo entre el año 776 a.C. y el 393 de nuestra era. Simultáneamente también existieron otras competiciones como los píticos, los nemeos y los ísmicos. Los Juegos Píticos se celebraban en honor al dios Apolo en el santuario ubicado en Delfos. Tenían como competición principal el hipismo. Los Juegos Nemios se realizaban en el Valle de Flynn en honor a Heracles. Tenían categorías variadas y participaban niños, jóvenes y adultos. Los Juegos Sísmicos se realizaban cada dos años en Corinto. Leónidas de Rodas fue el atleta más destacado de la antigüedad. En el año 164 a.C., el corredor se coronó campeón en las pruebas de Estadion, una carrera de 180 metros, el Diáulos, de 360 metros, y el Oplitódromo, en la que los participantes debían llevar casco, armadura y escudo. Leónidas defendió los tres títulos en los Juegos de los años 160, 156 y 152 de la era pasada. A los 36 años, completó sus 12 triunfos por los que pasaría a la historia. Su récord estuvo vigente durante miles de años, cuando en los Juegos de Pekín 2008, el nadador estadounidense Michael Phelps cosechó su decimotercera medalla de oro. Y ya vamos a volver, por supuesto, a Michael Phelps y a los récords de medallas durante el siglo XX y XXI. Pero ya entrando en la edad moderna, Sebastián, ¿cuándo se crea el Comité Olímpico Internacional y cuáles fueron los objetivos de esa creación? El Comité Olímpico Internacional nace en 1894, lo funda un varón francés, un noble, Pierre de Coubertin. Y el objetivo que tenía, básicamente, era sacar adelante los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, que se celebraron en 1896 en Atenas. Es en los inicios algo muy reducido, con muy pocos países. La Argentina es uno de los países de ese grupo. Y, bueno, Pierre de Coubertin no le fue mal porque desde 1896 hasta ahora seguimos teniendo Juegos Olímpicos. Se juegan cada cuatro años. ¿Por qué se juegan cada cuatro años? ¿Y qué representan las tres medallas? Esto del oro, la plata y el bronce. Claro. Digamos, los Juegos... Se habla de la Olimpíada, ¿no? Que a veces se utiliza mal como concepto. Estamos ante, por ejemplo, los décimo octavos o los Juegos de la décimo octava Olimpíada, que es el periodo entre que terminan unos Juegos y empiezan otros. Esa es la Olimpíada. Entonces, se considera que cuatro años es un ciclo natural y lógico como para celebrar los Juegos con esa periodicidad. Y, digamos que desde 1896 que se comenzaron a celebrar, salvo las dos guerras, no ha habido interrupciones, hasta hoy con el problema que tuvo Tokio, que sigue siendo Tokio 2020, pero espera celebrarse el 21. ¿Hay algún motivo para esto que te decía de las medallas? Digo, ¿por qué el oro, la plata, el bronce? Bueno, es una cuestión de gradaciones y es una cuestión de... A ver, el oro, evidentemente, es más valioso que la plata, que el bronce. Y las medallas fueron una de las evoluciones que tuvieron los Juegos. En sus inicios no había, precisamente, medallas. Así como se fue creando la bandera olímpica, el himno olímpico, el mismo concepto de los anillos, tampoco es desde 1896 que existe. Los Juegos fueron evolucionando y creando una mística de sí mismos. Bien, hay una frase, una frase en latín, la voy a leer, que es Sitius altius fortius, que quiere decir más rápido, más alto, más fuerte. ¿Quién universalizó esa frase? Es el mismo Coubertin que universaliza esa frase en la toma prestada de un cura dominico, que era una especie de asesor suyo en aquellos años finales del siglo XIX. Y con esa frase quería simbolizar un poco el espíritu y el objetivo. Los Juegos Olímpicos para Pierre de Coubertin eran una muestra de la posibilidad de superación del ser humano. Y esa frase, ese concepto, lo engloba perfectamente. Totalmente. Vamos a presentarlo porque ya lo hemos nombrado un par de veces a Pierre de Coubertin, el padre de los Juegos Olímpicos modernos. Hacia el siglo IV de nuestra era, los Juegos Olímpicos de la antigüedad fueron desapareciendo. La conquista de Grecia por el imperio romano y el advenimiento del cristianismo puso fin a estas gestas. Durante cerca de 1500 años, nadie pensó en que podían volver a hacerse. Excepto un hombre, el varón Pierre de Coubertin. Nacido en una familia aristocrática, declinó un futuro promisorio como militar para dedicarse a la pedagogía. Al igual que los antiguos griegos, creía que era fundamental el rol del deporte en la formación integral de los jóvenes. Un pensamiento no muy extendido en su época. En 1892, en la reunión de la Unión Deportiva en París, presentó por primera vez la idea de volver a dar vida a la justa deportiva griega. No fue tomado en serio y tuvo que insistir dos años después. Esta vez, en el Congreso Internacional de Amateurismo, la propuesta de Coubertin consiguió un apoyo unánime. Los Juegos Olímpicos renacían de sus cenizas. El 24 de junio de 1894, se crea el Comité Olímpico Internacional con la asistencia de 15 países. Se designa al griego Demetrios Viquelas como presidente y a Coubertin como secretario. Las Olimpiadas tenían que volver al pueblo que los vio nacer y se decidió que Atenas fuera la sede en 1896. Participaron 14 países, representados por 241 atletas, todos hombres, que compitieron en 43 pruebas. El estadounidense James Conley fue el primer campeón olímpico de los Juegos Modernos tras ganar la final de salto triple. Coubertin fue un gran humanista. Se centró en desarrollar su filosofía en torno a la pedagogía del deporte, el olimpismo y el movimiento olímpico. En 1931, a los 69 años, publicó sus memorias olímpicas. Tuvo una difícil vida personal. Sus dos hijos fueron internados en un sanatorio mental y murieron siendo muy jóvenes. Llegó a la vejez con problemas económicos y dilapidó la fortuna familiar, entregando todo su tiempo e interés a la causa del olimpismo. Falleció el 2 de septiembre de 1937 en Ginebra y fue enterrado en Lausanne. Siete meses más tarde, respetando los deseos que expresara durante toda su vida, su corazón fue transportado hasta la antigua ciudad de Olimpia, la sede original de los Juegos. Descansa bajo una estela de mármol que conmemora la restauración de las Olimpíadas y al hombre que lo hizo posible. Nos hablaba Sebastián de la evolución que fueron teniendo los Juegos a lo largo de las sucesivas ediciones. ¿Cuándo empezaron? ¿Cuáles eran las disciplinas? ¿Qué deportes se practicaban al comienzo de estos Juegos Modernos? Eran unos Juegos bastante atléticos y bastante bélicos, no eran lo que veíamos hoy. Básicamente se apuntaba a comprobar las destrezas de guerreros, de luchadores que pudieran tener sus participantes. Hay que recordar que en los inicios solo había hombres, luego eso cambió. Y había un deporte que hoy nos horrorizaría, probablemente que era una mezcla de lucha libre y boxeo, casi sin reglas, quizás el precursor de la UFC actual que se llamaba el Pancracio. ¿Pero esto en los Juegos Modernos ya? No, esto en los Juegos de la Antigüedad. ¿Y las primeras ediciones de los Juegos Modernos? En las primeras ediciones de los Juegos Modernos también tenías deportes que hoy serían impensables. Hay un gran atleta de los inicios que era Ray Eric, que fue una figura muy importante en salto triple, en salto altura y en salto longitud, pero era sin impulso. Entonces uno debía saltar desde la posición en la que estaba y los Juegos sí fueron evolucionando mucho hasta llegar a lo que hoy vemos, que son deportes que nos suenan mucho más conocidos, aunque también hay, por ejemplo, un deporte que a la mayoría de la gente no le significa mucho, pero que es uno de los deportes originales de los Juegos Olímpicos, que es el Pentatlón Moderno. ¿Y tampoco había mujeres en las primeras ediciones de los Juegos Modernos o ya había mujeres participando? No, había mujeres. Había mujeres en una condición muy minoritaria, pero las había. Me hablabas de Ray Eury. Este récord me parece que es notable. ¿Esto es lo que lo destaca en la historia del deporte moderno? Claro, porque es la antigüedad del deporte moderno, puedo decirlo de alguna manera, porque es una disciplina que hoy ya no existe. Fue evolucionando y nadie concebiría hoy que se haga salto de longitud desde la posición, sin impulso, sin correr. Era simplemente el impulso que uno pudiera lograr con las piernas. Hubo otros Juegos bastante polémicos, tengo entendido que se llamaron Juegos Antropológicos. ¿Qué fue eso? Bueno, el nombre ya suena bastante controversial. Sí, era otra época y efectivamente fueron muy controvertidos. Incluso en esa época fueron los terceros Juegos de la Era Olímpica moderna, los de San Luis en Estados Unidos en 1904. Y los organizadores decidieron, de alguna manera, mostrar lo que se consideraba la superioridad de la raza blanca. Y organizaron competencias paralelas con negros, con indios, Juegos, navajos, aborígenes locales, digamos. Y la intención era mostrar que ellos eran menos capaces que los blancos anglosajones. Y claro, a la gente que pusieron en esa variante antropológica, los deportes que les obligan a practicar eran nuevos. Lanzamiento de balas, lanzamiento de peso, demás. Y obviamente no estaban dotados. Pero en cuanto tomaron un poco de práctica, impresionaron. Pero Pierre de Coubertin, que asistió a esos Juegos, quedó bastante espantado con la idea de Juegos Antropológicos y de dividir y distinguir entre seres humanos. Y eso no volvió a repetirse, al menos no bajo ese concepto y con esa forma. Bueno, menos mal, no era una buena idea. Pasada la Primera Guerra Mundial, ¿cómo siguieron los Juegos? ¿Hubo países prohibidos, sancionados después del conflicto bélico? Sí, después de la Primera Guerra Mundial. Los Juegos han sido, en general, con las guerras bastante crueles y prácticos. Los perdedores de las contiendas quedaban afuera. Entonces, después de los Juegos, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania, Turquía, Hungría, Polonia, son todos países que quedan fuera, que no participan. Lo mismo le sucedió a Alemania y le sucedió a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y también podemos entrar en un montón de situaciones donde determinados países deciden quedar fuera o boicotean, pero eso será otra historia. Ya volvemos, claro que sí, ya llegaremos ahí. Hablamos de, bueno, evolución, la aparición de las medallas, la aparición de la bandera y de los anillos, ¿no? Están justamente, está la bandera flameando detrás tuyo. ¿Qué significan esos anillos y esos colores, no? Tenemos azul, amarillo, negro, verde y rojo. Sí, se supone, es al menos la explicación más extendida, que los anillos representan. Por un lado, los cinco anillos, los cinco continentes y además la combinación de esos cinco colores más el blanco de fondo genera la posibilidad de replicar todas las banderas de aquellos países que participan en el movimiento olímpico. Ah, está bueno, linda idea. ¿Y cuándo aparece la Villa Olímpica por primera vez? Que tiene mucho que ver, ¿no? Con esto de la convivencia, la confraternización de gente de todos los países. Sí, la Villa Olímpica es claramente un invento moderno que aparece ya hacia México 68, Múnich 72 y hasta hoy está instalada. Es un lugar, como vos decís, excepcional, ¿no? Donde ahí realmente se ve lo que es el espíritu olímpico porque se cruzan deportistas de enorme valor, de gran envergadura o deportistas muy modestos y todos interactúan, ¿no? Entrar al comedor de una Villa Olímpica y ver cómo una superestrella está charlando con alguien que recién empieza es conmovedor, ¿no? Y ahí es donde quizás los deportistas viven sus momentos más interesantes durante los Juegos. Tengo un informe sobre otro atleta que también fue una leyenda, que es Clarence Crave. Seguramente lo tenés. No solo fue una especie de gran nadador, sino que también fue una estrella del cine. Vamos a verlo porque tal vez lo conocés no como deportista, sino como Flash Gordon, Clarence Crave, el Flash Gordon de las aguas. Lo vemos y seguimos conversando, Sebastián. Los décimos Juegos Olímpicos se celebraron en 1932 en la ciudad de Los Ángeles. Era la segunda vez que se realizaban en Estados Unidos. La delegación japonesa de natación se alzó con la mayoría de las medallas. El equipo anfitrión de nadadores solo pudo conseguir la medalla dorada en los 400 metros libres, ganada por Clarence Lynn Crave, más conocido como Buster. El nombre de este nadador pasaría a la historia, y no solo por sus virtudes deportivas. Nació en 1908 en California, creció en Hawái y desde joven se destacó en la natación. A partir de la obtención de la medalla de oro, comenzaron a llegarle propuestas para representar papeles como actor en el cine de Hollywood. Crave, entonces, se zambulló en la pantalla grande. Su capacidad atlética, más que sus dotes actorales, le permitieron realizar interpretaciones que requerían de un gran esfuerzo físico. Así fue como se convirtió en el legendario hombre de la selva en la película Tarzán el Intrépido. A este film le siguieron King of the Jungle, Jungle Men y King of the Congo. En 1936, ya alejado de Tarzán, se vistió de Flash Gordon en dos películas realizadas por los estudios Universal. Gracias a este personaje, su fama se acrecentó notoriamente. También interpretó a Billy the Kid y a Buck Rogers. De esta manera, Crave se convirtió en el único actor de la historia del cine que representó a los tres héroes del cómic más famosos de la década del 30. Tarzán, Flash Gordon y Buck Rogers. Su carrera cinematográfica decayó en los años 50 y 60. En ese periodo, Crave se dedicó a los negocios y a trabajar como corredor. También adquirió el campus de una antigua escuela preparatoria en Nueva York para que chicos de 8 a 14 años de edad practicaran natación. Paralelamente a estas actividades, Crave siguió vinculado a la actuación, aunque en películas o series de bajo presupuesto. A medida que iba envejeciendo, eran otros quienes se vestían de superhéroes. Su nombre, sin embargo, ya era leyenda. El Flash Gordon de las Aguas falleció el 23 de abril de 1983 a los 75 años de edad. Y si seguimos recorriendo la historia de los Juegos Olímpicos, llegamos a Berlín, 1936. ¿Qué particularidad tuvieron esos Juegos? Bueno, Hitler ya estaba en el poder, ¿no? Hitler ya estaba en el poder y son unos Juegos que Hitler utiliza políticamente. Es probablemente el primer momento de gran politización de los Juegos. Hitler construye un estadio olímpico para 100.000 personas. Y también se da la situación de Leni Riefenstahl, que le sonará a cineasta alemana, que crea un film durante los Juegos, Olimpia, que es un precursor también de cómo se fue transmitiendo el deporte luego. Pero claro, Hitler quería en esos Juegos demostrar la supuesta superioridad de la raza aria. Y bueno, se encontró con que no era tan sencillo eso. Fueron unos Juegos muy, muy, muy complejos que generaron gran polémica y la siguen generando hasta hoy. Si avanzamos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué lugar y en qué momento vuelven a celebrarse los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos vuelven en Londres 48, hubo un paréntesis en efecto. Y desde entonces no se han interrumpido hasta hoy, donde por primera vez en la historia no es que se cancelan, pero sí tienen que cambiar de año. Y si hablamos de Latinoamérica, ¿en qué momento llegan los Juegos Olímpicos a Latinoamérica y en dónde se celebran por primera vez? Sí, los primeros Juegos Olímpicos en América Latina fueron los de México, México 68, que fueron unos Juegos también polémicos, complicados, con lo que es la matanza en la Plaza de las Dos Culturas, en Tlatelolco, y bueno, desde México 68 hubo diversos intentos. Buenos Aires lo hizo de que los Juegos volvían a América Latina, pero eso recién sucedió en Río de Janeiro 2016, hace cuatro años nomás. Las únicas dos ocasiones en que hubo Juegos Olímpicos en Latinoamérica. Exactamente. Sí, hubo en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y Canadá? En Canadá también, Montreal. Y qué evento extradeportivo también marcó, bueno, trágicamente, los Juegos de Múnich, ¿no?, de 1972. Sí, es el momento conocido como el Septiembre Negro, cuando un comando terrorista palestino ataca a la delegación israelí, precisamente en la Villa Olímpica, y genera una matanza que, bueno, lleva a que los Juegos se suspendan por 24 horas, hasta que el presidente, el COI, en esos años, Avery Brundage, decide que los Juegos deben continuar, que fue una decisión muy difícil, que años después debió volver a tomarse en Atlanta, 1996. Ahí hubo otro atentado, una bomba en el Parque Olímpico del Centenario, 24 horas paralizados los Juegos y la actividad volvió. Los Juegos anteriores a los de Atlanta, los de Barcelona, 1992, son considerados por muchos especialistas los mejores de la historia. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Barcelona? Fueron unos grandes juegos, aunaron muchas cosas. Por un lado, ponían fin a lo que era la era de los boicots cruzados, ¿no? Cuando Moscú, 80, Estados Unidos, boicotea a Rusia o al organizador, luego la Unión Soviética devuelve ese golpe y todos los países satélites de la Unión Soviética se niegan a participar en Los Ángeles, Seúl también tuvo boicots aún, y Barcelona fue como el inicio de una nueva era. Y además, una gran ciudad, una gran organización, una tremenda televisación y muchos resultados y deportistas haciendo grandes cosas. Fueron unos Juegos que tuvieron muchas, muchas virtudes. Hablábamos al comienzo del programa de Leónidas, el gran deportista de la antigüedad, y fue superado, ¿no? Fue superado en el siglo XX y ya el XXI por Michael Phelps. Si te parece, presentamos a Michael Phelps, el rey del olimpismo, y seguimos conversando. Sebastián, Michael Phelps. Hay atletas que han cosechado numerosas victorias a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, como el corredor finlandés Pavo Nurmi, que entre 1920 y 1928 ganó 12 medallas, o la gimnasta soviética Larissa Latinina, que entre Melbourne, Roma y Tokio cosechó 18 medallas, 9 de oro. Pero nadie llegó tan lejos ni fue tan determinante como el nadador norteamericano Michael Phelps, que en cuatro Juegos Olímpicos ganó 28 medallas, de las cuales 23 fueron doradas. Un récord todavía insuperable. Nació en la ciudad de Baltimore y desde muy chico le recomendaron que hiciera natación para controlar su trastorno de déficit de atención. Era hiperactivo y no podía concentrarse en la escuela. También tenía problemas familiares que lo angustiaban. Su hermana mayor, que prometía ser una figura en la natación, hasta que una lesión en la espalda no le permitió continuar, fue quien más le insistió para que la acompañara. Al pequeño Michael no le gustaba la natación, pero cuando a los 7 años entró al agua, su vida cambió para siempre. A los 11 comenzó a entrenar con Beau Bowman, el que se convirtió en su técnico inseparable. Michael abandonó los estudios para dedicarse por completo a su carrera deportiva. Sidney fue su primera cita olímpica, con apenas 15 años. Si bien no pudo ganar ninguna medalla, consiguió un lugar entre los 8 finalistas en 200 metros mariposa y estuvo a 33 centésimas de subirse por primera vez a un podio. En 2013 consagró campeón mundial de natación y un año más tarde conocería la gloria olímpica. En los Juegos de Atenas ganó 8 medallas, de las cuales 6 fueron doradas y las restantes de bronce. Beijing fue su mejor juego olímpico. Obtuvo 8 preseas, todas de oro, y en 7 de las 8 competencias estableció el récord mundial. En Londres 2012 consiguió otras 6, 4 de oro y 2 de plata. Luego se retiró, pero volvió al agua para nadar por última vez en Río 2016 y llevarse otras 6 medallas, 5 doradas y una de plata. Con sus 28 medallas, Michael Phelps, conocido como el Tiburón de Baltimore, inscribió su nombre en lo más alto de la historia del olimpismo. Un verdadero monstruo, Michael Phelps, lo viste nadar. De los atletas que viste en los Juegos Olímpicos, ¿con cuáles te quedás además de con Michael Phelps? Bueno, Michael Phelps era impresionante, ¿no? Ir a esa pileta y verlo sumar medalla tras medalla, pero obviamente fue muy impactante lo que hizo Usain Bolt en Pekín 2008. Y hay situaciones, ¿no? Quizás no sea un atleta tan conocido en Argentina, pero Félix Sánchez, un dominicano que tuvo una vida muy complicada, fue y volvió. Cuando en Londres 2012 gana el oro en los 400 vallas, es también algo que me impactó mucho en esos Juegos a los que pude asistir. ¿Qué podemos esperar de Tokio 2021? Además de que vayas a cubrirlos, ¿no? Eso espero. A ver, lo primero que podemos esperar o que queremos esperar es que se celebren, porque no está claro. El mundo es muy incierto, los Juegos no escapan a eso, pero Japón ha logrado controlar la pandemia bastante mejor que otros países. Es una tradición japonesa, el distanciamiento social. Y bueno, lo que podemos esperar son unos Juegos muy, pero muy tecnológicos. Y si ya eran hiper controlados, hiper meticulosos, lo van a hacer más porque ni los organizadores ni el Comité Olímpico se pueden permitir una explosión de coronavirus si es que no hay vacuna para entonces durante los Juegos. Sebastián, muchas gracias por haber venido y, bueno, te estaremos viendo el año que viene. Un placer. Gracias de nuevo. Podés mandarnos un mail si querés a porqué arroba mandarinatv.com en Facebook. Te esperamos como todo tiene un porqué en Instagram y Twitter arroba porqué guión bajo TV. Vamos a seguir hablando de la historia de los Juegos Olímpicos. Después de la pausa revisaremos cómo fue la participación argentina en los Juegos a lo largo de la historia. Esperanos, todo tiene un porqué en la televisión pública. Continuamos con todo tiene un porqué. Hoy estamos hablando de la historia de los Juegos Olímpicos y después de haberla recorrido vamos a meternos con la participación argentina en cada una de sus ediciones. Y para eso vamos a conectarnos con nuestro segundo invitado. Hoy vamos a conversar con Gustavo Kufner. Gustavo es periodista, realiza las coberturas de los Juegos Olímpicos para la televisión pública desde Sydney 2000, tanto en los Juegos de verano como de invierno. En 2010 fue elegido por el Comité Olímpico Argentino como periodista del año y por las coberturas de los Juegos Olímpicos ganó dos veces el premio Martín Fierro. Y esperamos, claro, que también pueda estar, Gustavo, cubriendo los Juegos de Tokio 2021. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Gracias, Juan. ¿Cómo estás? Un placer para mí saludarte. Igualmente. Bueno, Gustavo, ¿cómo fue esa primera participación argentina en los Juegos Olímpicos? ¿Cuándo y cómo fue? Es cierto. Bueno, Argentina tiene una particularidad que, si bien integró el primer consejo dentro del Comité Olímpico Internacional, fue el primer país, no solamente sudamericano, sino iberoamericano en participar. Esperó bastante para tener igualmente una delegación oficial. Tuvo algún vestigio individual por el 1900, pero en 1924 en los Juegos de París tuvo su primera delegación oficial dentro de un Juego Olímpico. Una delegación, además, bastante fructífera en cuanto a logros, ya que ganó la primera medalla dorada argentina justamente en esos Juegos, pero oficialmente en 1924. Sabés que tenemos un informe justamente sobre el primer oro argentino. Es de esta edición, así que lo vemos y seguimos conversando, Gustavo. Dale. Argentina es un país con una larga y rica tradición olímpica. El esgrimista Francisco Camet fue el primer deportista argentino que participó en los Juegos. Sucedió en París en el año 1900. Otros dos compatriotas compitieron en Londres 1908 y Amberes 1920. Pero fue recién en los Juegos Olímpicos de París 1924 que Argentina llevó una delegación olímpica organizada con una importante presencia de 93 deportistas. Por ese entonces, Argentina era una potencia mundial en polo. Tras el éxito alcanzado en la gira de 1922, en la que nuestro seleccionado se adjudicó los campeonatos abiertos de Inglaterra y Estados Unidos, la Asociación Argentina de Polo decidió enviar un equipo nacional a los Juegos Olímpicos de París. La historia no empezó bien. David Miles, quien fuera protagonista del memorable equipo de la gira del 22 e integrante del equipo olímpico, comunicó un mes antes de la partida que por razones imprevistas no podía viajar a París. El equipo argentino titular quedó conformado finalmente por Arturo Kenny, Juan Nelson, Enrique Padilla y Juan Miles, quedando como suplente Brooke Naylor, el reemplazo de David Miles. Sin su mayor figura, se abría una duda sobre las posibilidades de éxito de la selección. Pero partido tras partido, la selección argentina asomaba como la gran candidata. Venció consecutivamente a España por 16 a 2, a Estados Unidos 6 a 5, a Inglaterra 9 a 5 y a Francia 15 a 2, logrando así la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos. En esos Juegos hubo más medallas para la Argentina. El rosarino Luis Brunetto ganó plata en salto triple y el boxeo sumó 4 más. Dos platas en los guantes de Alfredo Copelo y Héctor Méndez y dos bronces con Alfredo Porcio y Pedro Cuartucci, que tras dejar el cuadrilátero se convirtió en un destacado actor. La selección argentina de polo volvió a demostrar su poderío en Berlín 1936, en donde otra vez se subió a lo más alto del podio mundial. La Segunda Guerra interrumpió los Juegos Venideros y a partir de 1948, cuando los Juegos Olímpicos se reanudaron en la ciudad de Londres, el polo quedó definitivamente excluido de la mayor competición internacional del deporte. Ese fue el primer oro para Argentina en Juegos Olímpicos, pero si hablamos de disciplinas, Gustavo, históricamente Argentina se ha destacado en remo y en otras disciplinas acuáticas por equipo. ¿Hay alguna explicación para eso? Es cierto, es cierto. Vos sabés que lo del remo es determinante también en finales, porque si vos te quedás en cantidad de medallas, Argentina de las 74 totales ganó solo 4 en remo, pero sí tuvo muchos finalistas, Pollo Fernández, Sergio Fernández, Negro y Barra, bueno, Alberto de Midi, que fue en su especialidad y en aquellas finales décadas del 60, principios décadas del 70, el mejor remero del mundo, con algo muy particular, porque aún en eso y con todos los títulos mundiales que tenía, nunca pudo coronar el oro olímpico. Fue plata y bronce, fue bronce en el 68 en México y plata en el 72 en Múnich. Bueno, de hecho, el día del remero argentino es por el nacimiento de De Midi, o sea, ha sido importante. Es cierto lo del remo y es cierto lo del agua en sí, más acá en el tiempo ya con el Jotin, a partir de los años 90 y los primeros Juegos de 2000, radica en eso. Me preguntás por qué o de qué lugar toma esa envergadura el deporte relativamente acuático o que se practica en el agua con los logros posteriores. Argentina no tiene muchos competidores que lo practiquen, pero sí encuentra calidad en esa escasa cantidad. Hay muy buenos singlistas, muy buenos singlistas. La mayoría de los remeros que sobresalen son singlistas, incluso en aquellos botes que después terminan ganando medallas en dobles. Por ejemplo, el oro del doble par cintimonial de Tranquilo Capozzo y el burro Eduardo Guerrero, el Gensisky 52, que por muchos años fue el único oro de Argentina hasta Atenas, era un bote de dos singlistas, hecho un doble. O la final ahora de Londres 2012, más acá con Christian Rosso y Ariel Suárez, son dos singlistas también que componen ese bote. Bueno, Argentina tiene especialidad en eso, en el single si hablamos puntualmente de red. Acercándonos a la actualidad en el tiempo, Gustavo, en Seúl 88, Argentina vuelve a ganar medallas después de un tiempo muy largo, ¿no? ¿Quiénes se destacaron en esa edición? Sí, es cierto. Habían pasado tres juegos que Argentina no ganaba medallas, Montreal 76, Moscú 80, Argentina no va a los Juegos de Moscú, se suma al boicot capitalista a los Juegos de la Unión Soviética y tampoco logra medallas en Los Ángeles 84, vuelve a sumar en Seúl. Bueno, y ahí por supuesto el equipo de bola y esa generación del 82 que había tenido un excelente mundial en ese año, seis años después gana medallas en los Juegos de Seúl y bueno, Gaby, ¿no? Gaby Sabatini también en tenis, en esa camada histórica de las Navratilova, Steffi Graf, Chris Eber. Bueno, Sabatini también metida allí ganando una muy recordada medalla de plata. Hay un momento bisagra también en el año 2004, los Juegos de Atenas, los mencionabas. Obviamente, bueno, tenemos aquí la imagen de Manu Ginóbili, el logro de la generación dorada, que sea además el mismo día que obtiene la medalla dorada el fútbol, ¿no? Total, total. Coincidieron en el mismo día, en ganar los dos la medalla y en ese hilo delegado que une una etapa a la otra era volver a ganar una medalla de oro 52 años después, Juan, porque la última, la anterior a esa era la que te decía de Capocho Guerrero en Remo, en Gelsinki 52 y 52 años después Argentina volvía a ganar esa medalla dorada. A ver, eran los hijos de la Liga Nacional, principalmente el sueño de una liga, de una construcción, de organizar el deporte, se veía plasmado en un seleccionado que, a ver, superó todas las expectativas, ¿no? Dos años antes le había ganado a Estados Unidos en el Mundial de Indianápolis, le volvía a ganar a Estados Unidos en semifinales, a Italia en la final de Atenas. Yo siempre marco, para mí personalmente, la generación dorada, ese equipo de básquet, ese seleccionado, el de Manu, Pepe Sánchez, Puma Montecchia, Chapu Nocioni, Carlitos Delfino, Volkovisquez, Conochini, Escola, para mí deporte por deporte fue el mejor seleccionado argentino que vi. Trascendía el deporte. En todo lo que es, no solamente jugar un partido y ganarlo, ¿no? Hablábamos de el oro también para el fútbol, que se da ese mismo día. Venía Argentina de un fracaso realmente muy duro en el Mundial del 2002, ¿no? Nos habíamos ido en primera ronda y llegaba como favorito a Argentina ese Mundial. La medalla del 2004, ¿te parece que tuvo el reconocimiento que merecía o se vio un poco opacada por ese sinsabor de dos años antes? Sí, es cierto, es verdad. El mundial de fútbol, hay solo dos deportes en los cuales no tiene la medalla olímpica más valor que el mundial o que la competencia pura de ese deporte. Uno es el fútbol y otro es el tenis. Después, en cualquier otro deporte, la medalla olímpica vale más que la del mundial. Y es cierto, quizás por ese golpe de 2002 en Corea-Japón, aún con Bielsa todavía entrenador, no se le dio el mismo valor. Además, fue la primera vez que Argentina ganaba una medalla dorada en fútbol y en Juegos Olímpicos. Después repitió, ¿no? Con un gran equipo. Después repitió, cuatro años después, con Messi, además, un equipazo. El de cuatro años después, el de Beijing, un equipazo porque tenían la cancha Riquelme Agüero Mascherano de memoria, ¿no? Di María, un equipazo. Messi. Y si hablamos de deportes en equipo, Gustavo, ¿en qué momento aparecen en escena las Leonas y en qué Juegos Olímpicos brillaron? A ver, las Leonas fue una construcción con muchos torneos previos importantes, pero sin el valor del Juego Olímpico. Cine 2000 fue un punto de partida para las Leonas. El nombre en sí se da en ese juego, Cachito vigila al entrenador. Bueno, incluso quien dibuja a la Leona, Inés hoy es la Secretaria de Deportes de la República Argentina. Ella cuenta siempre que tenía una base en su casa de arquitectos y demás y se le daba mucho el dibujo y se animó a hacerlo. Lo tenían guardado para usarlo en algún momento especial. Y vos sabés que en ese juego, en el de Cine 2000, cometen un error bastante importante desde la dirigencia y desde el cuerpo técnico en interpretar el reglamento. Y en un momento Argentina pasa a quedar sexta en la clasificación y necesitaba una serie de resultados para poder pelear por una medalla que era imposible. Era casi un milagro deportivo. Y ahí aparece, ahí deciden usarlo, el logo de las Leonas. Y es un punto de partida, porque después las Leonas tienen un montón de nombres más de otros seleccionados. Pero bueno, fue en Cine 2000 donde terminan ganando la medalla de plata, pierden una final ante una Australia que era inalcanzable, era imposible competir con ese seleccionado australiano. Y después, bueno, por esas cosas del destino, ganan dos mundiales, siete Champions Trophy, pero nunca pudieron ser las Leonas oro en un Juego Olímpico, un par de bronce, la plata de 2012, pero nunca pudieron ser medallas adoradas. Si hablamos de artes marciales, tenemos la figura de la peque, ¿no? De Paula Pareto, que en el año 2016 también logró el oro. ¿Qué podemos decir sobre el trabajo en artes marciales de las delegaciones argentinas, más allá del logro de Paula, no? Lo de Paula es superlativo. Para mí, si no es la mejor, lo discute con Gaby Sabatini y con Lucha Aymar y con algún otro nombre más, pero deportista femenina, deportista mujer argentina por excelencia, sin duda. Las artes marciales en los Juegos Olímpicos tienen algo muy, muy especial, Juana. Al Juego Olímpico van muy pocos, a diferencia de un mundial. Ahí tenés 12, 16 competidores. Entonces, vos incluso siendo el mejor, el mejor rankeado, terminás enfrentándote al número 15, al número 16, con suerte. Y en artes marciales, el 15, el 16 del mundo te puede ganar en un combate. Y se hace todo en un día, con lo cual la cabeza es fundamental. La competencia arranca a la mañana y terminás siendo medalla o no a la tarde, tardecita. Con lo cual, lo físico y lo mental, llegás muy golpeado a la final. La medalla la termina ganando muchas veces y que está mejor mentalmente que incluso técnicamente por encima de otro. Y en eso, Paula, marca mucha diferencia con el resto. Y vos decís artes marciales, yo no me quiero olvidar de Sebastián Crismanich también, que en taekwondo en 2012 ganó un oro histórico. Mirá, ahí se da lo del cuadro. Él tenía a Steven López en el cuadro, que es un taekwondista estadounidense, múltiple ganador de medallas y se lesiona. Se lesiona antes de la competencia y se le abre el cuadro. Él llegó muy bien igual, no la termina ganando solo por eso. Pero a veces, cómo quedás sembrado en un cuadro, los cruces que se van dando, si alguien se lesiona, cómo está físicamente y la cabeza, es un día, es la preparación de cuatro años para un rato, para un par de horas. Es así. Y el ciclismo, por supuesto, nos dio también muchas alegrías, ¿no? ¿Qué pasó en Beijing 2008? Bueno, Beijing es el de la Madison, la prueba americana de 200 vueltas, 50 kilómetros a una pista, ¿no? A un circuito corto de 400 metros con 200 vueltas y poco más, ¿no? Y de ganar de Juan Cruchetti y de la liebre Walter Pérez. Vamos a hablar con Walter en el próximo bloque, Gustavo. Uy, qué lindo, qué lindo. Un fenómeno aparte, un fenómeno de tipo Walter, la verdad. Bueno, por algo es la liebre, ¿no? Yo creo que es de los ciclistas más rápidos que he visto, y no solamente a nivel argentino, sino también sudamericano y mundial. Juan era la técnica, la táctica, la experiencia, y Walter era ese sprint terrible de intentar sacar una vuelta. Vos sabés que es la Madison, ya desaparecía, ahora parece que va a volver, pero bastante corrida del circuito olímpico es la competencia más táctica dentro del ciclismo, porque el resto compite para que vos no ganes si sos el candidato. Porque el que le saca una vuelta, gana. O sea, no importa los kilómetros, el que le saca una vuelta, gana. Y en 2004 ellos habían sido campeones mundiales, y en Atenas el resto compitió para sacarlos de competencia y quedaron lejos. Y en 2008, con esa experiencia, llegaron un poco más tranquilos. Bueno, seguro Walter te lo va a contar mejor que yo. Pero llegaron más desde atrás y dieron el golpe y la ganaron con mucha autoridad. Si hablamos de tenis, ya mencionabas, claro, a Gaby Sabatini, y después, en los últimos años, llegaron los logros de Juan Martín del Potro, ¿no? Viste que tiene algo del Potro con la camiseta argentina, ¿no? Digo, la Copa Davis, los Juegos Olímpicos, al margen de ser un gran tenista y venir sufriendo hace mucho tiempo el tema de lesiones. Pero sí, bueno, lo de Juan Martín y la conexión con Djokovic. Porque en las dos medallas, tanto en Londres como en Río, se encuentra con Nole. En Londres, muy especial porque nunca le había ganado a Djokovic. Y ahí le termina ganando por el bronce en un podio que completan Andy Murray y Federer. O sea, estaban los mejores en Londres, volvían a estar los mejores en el tenis, se volvían a repartir puntos también para el ranking de cada año, para el ranking de cada temporada, lo cual hacía que los mejores tenistas quisiesen también participar. Y en Río, al revés, debuta con Nole y lo saca, le gana en primera ronda. Bueno, termina llegando a la final y pierde otra vez con Andy Murray, que parecía indestructible, pero sí, muy relacionado. Bueno, en ese mismo año él gana la Copa de David, ¿no? Brevemente, Gustavo, te hago una última pregunta. Porque hay una historia que te vincula, hay una historia personal que tenés con la antorcha olímpica. ¿Qué pasó, Gustavo? Es cierto, es cierto. Bueno, la última vez que la tengo acá, mirá, la tengo acá cerquita. Esta es la antorcha. ¿Te la robaste? No, 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 me la regalaron. Igual creo que si no me la hubiesen regalado, algo hubiese hecho para tenerla. La última vez que la antorcha recorrió el mundo, antes del encendido, previo a los Juegos de Beijing 2008, pasó por Sudamérica y pasó por Argentina. Y bueno, en Argentina fueron elegidos muchos deportistas importantes y un puñadito selecto de periodistas. Y bueno, tuve la gran dicha de que me eligieron para hacer un tramo de 100, 150 metros en lo que fue la posta y el paso de la antorcha. Así que bueno, la guardo como un lindo tesoro acá y sin duda es uno de esos momentos para quienes amamos el olimpismo y nos formamos dentro de lo que es el proceso olímpico muy lindo y un recuerdo cercano y permanente. Hermoso, claro que sí. Gustavo, te agradezco mucho por estos minutos. Te mando un abrazo grande. Igual, Juan. Abrazo enorme. Hasta luego. Y por supuesto esperamos que Gustavo esté también en Tokio 2021. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a hablar con Walter Pérez, medallista olímpico argentino después de comerciales. Esperanos, ¿todo tiene un porqué? Continuamos con ¿todo tiene un porqué? Estamos hablando de la historia de los Juegos Olímpicos y en instantes voy a estar comunicado con nuestro campeón olímpico, Walter Pérez, la liebre. Pero antes, ¿alguien quiere preguntarnos algo? Ema, Emanuel Orviler, ¿cómo estás? ¿Qué querés preguntarnos? Hola, Juan. ¿Cómo andás tanto tiempo? Espero que bien. Espero que todos por ahí estén bien. Y bueno, tengo una pregunta para vos. ¿Qué es un hiperbatón? ¿Va de nuevo? ¿Qué? ¿Qué es un hiperbatón? ¿Será una bata gigante? No, Emanuel, es una bata gigante. El hiperbatón. Te cuento qué es un hiperbatón. Un hiperbatón es una figura literaria en la que se altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas o, en el caso de la poesía, para ajustar la métrica, el ritmo o la rima de la frase. En lengua castellana, el hiperbatón se puede rastrear en la prosa del siglo XV gracias a la influencia del esquema sintáctico del latín. Un ejemplo actual en donde aparece esta figura es Si mal no recuerdo, para referirse a Si no recuerdo mal. Eso es el hiperbatón. Ahora, como te decía, establecemos contacto con Walter Pérez. Walter, ciclista, campeón olímpico en Beijing 2008. Participó en cinco Juegos Olímpicos y en Beijing 2008 se coronó con la medalla de oro. Es, además, el máximo medallista nacional en Juegos Panamericanos y preside la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino. Walter, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. ¿Todo bien? Todo bien, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿qué significan para vos? Digo, has corrido en diversas competencias, ¿no? ¿Qué significan los Juegos Olímpicos, a diferencia de otras competencias en las que has participado? Bueno, y la verdad que, bueno, uno cuando conoce el olimpismo, y creo que todos te lo van a decir los que fueron olímpicos, es como que, nada, la frase ya un poco está hecha, ¿no? Que se enciende esa llama sagrada dentro de uno y, bueno, yo siempre digo que quiero participar, ya no como atleta, pero quiero estar en todos los Juegos Olímpicos porque la verdad lo que se vive ahí es algo que, que no, 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 como deportista no lo vivenciás en ninguno, creo que pueda así. Entonces creo que es importantísimo y se siente una ilusión muy linda siempre previo a los Juegos, como atleta y, bueno, una vez ya retirado también de poder vivirlo de la mejor manera, ¿no? Porque una cosa es estar como atleta dentro de la villa, vivir, estar con la expectativa de por ahí de la competencia, y otra cosa es ya disfrutarlo del otro lado, ¿no? Entonces más relajado y, bueno, y poder conocer o vivir otras cosas que como atleta por ahí te cuestan un poco más, ¿no? Porque estás concentrado en lo que vas a hacer. Claro, ahora pensaba, participar en un Juego Olímpico te marca para toda la vida. Vos participaste en cinco, Walter. ¿Cómo se hace, digo, cómo hay que prepararse para poder tener esta continuidad y participar en tantas ediciones sucesivas? Mirá, para mí el primero fue nada. O sea, era la ilusión de decir, bueno, voy a un Juego Olímpico. Venía ya con una carrera deportiva en el que me estaba marcando un poquito que podía estar compitiendo en un juego, que podía estar clasificando. Y, bueno, cuando estuve primera vez allá en Atlanta 96, ahí obtuve mi primer diploma, fue octavo. Y yo dije, bueno, esto es lo que gusta, quiero vivirlo de vuelta, tener esta sensación en la parte deportiva y en la parte humana, ¿no? De vivir con gente que por ahí veía en la tele estrellas de deporte que veía en la tele y después estaban ahí conviviendo, caminando por la Villa Olímpica, desayunando, almorzando y cenando en el mismo lugar con vos que estábamos nosotros y con el mismo objetivo, que era ganar una medalla. Entonces, nada, eso la verdad que se siente muy, muy, muy lindo. Y, bueno, después empezás ya a planear de cuatro años para otro y, bueno, quiero el próximo juego donde en ese momento era Sydney que ya estaba, había ganado la sede de Australia en Sydney en el 2000 y, bueno, empezás a apuntar toda tu preparación para llegar al máximo nivel ese año, obviamente con la previa de la clasificación que conlleva cada deporte y nada, y ahí estás en el segundo y querés mejorar y volví a salir octavo y, bueno, y decís, no estoy tan lejos de ganar una medalla que hoy es la ilusión de poder estar en el podio y, bueno, y después planificando cuatro años para adelante, ¿no? Walter, me queda muy poquito tiempo. Te pido que me cuentes tus recuerdos sobre Beijing 2008 y, bueno, esa medalla dorada, la prueba Madison. ¿Qué recuerdos te vienen a la memoria? No, a los mejores, porque, a ver, era el sueño de los dos. De los dos digo porque la ganamos con Juan Curuchet. Juan Curuchet era su sexto Juego Olímpico ya. 43 años el cumplido. Era una edad avanzada para el ciclismo. Y nada, yo sabía que teníamos una oportunidad única porque casi la habíamos tenido en el 2004, pero se nos escapó. Y nada, y lo mejor, el recuerdo, yo creo que el recuerdo máximo es cuando bajan la bandera, pasás la línea de llegada y, bueno, y nada, y sentí que ya tenés ese sueño cumplido, ¿no? Así que, nada, viene un montón de cosas a la cabeza. Cada 19 de agosto, porque fue el día que ganamos, se festeja de una manera diferente y, bueno, y hoy la medalla siempre está acá en mi casa. Mirá, ahora la tengo acá en la mano. Así que... Qué lindo. Para que vea, está muy cerquita, siempre está acá atrás, colgada. Y nada, y es lo que también me ayudó en mi carrera deportiva, ¿no? El logro, creo, de nuestras vidas junto con Juan, porque lo bueno que tuvo esto, los dos teníamos las ganas y la ilusión y era la medalla que nos faltaba. Entonces, los dos fuimos por ese objetivo y, por suerte, se pudo dar en Beijing 2008. Así que fue un recuerdo muy especial. Se me acaba el programa, Walter, pero brevemente, ¿qué expectativa tenés ya como dirigente para Tokio 2021? ¿Cómo la ves? Bueno, como todos sabemos, con el problema que está pasando con esta pandemia, se complicó todo, pero bueno, nada. Yo creo que estamos tratando de trabajar para que los atletas que ya están clasificados y los que tienen que clasificar puedan entrenar. Ese hoy es el punto, entrenar de la mejor manera y puedan empezar a agarrar ritmo en competencias. Así que, nada, en eso estamos tratando de trabajar para que el año que viene, si Dios quiere, podamos dar medallas en Tokio con los atletas que están hoy en la cima. Ojalá, todos deseamos eso. Walter, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande, un placer hablar con vos, un lujo para nosotros y, bueno, te estaremos siguiendo. Gracias, Walter. Gracias. Gracias, Juan. Hasta luego. Un abrazo. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas recordado con nosotros grandes momentos del deporte mundial y del deporte argentino. Vamos a encontrarnos de vuelta con más preguntas y buscaremos nuevas respuestas sobre otros asuntos porque, claro, todo tiene un porqué. Ahora te quedás en Altavoz con Juan Ibelkov Andino y Cata de Lía, todo el equipo de Altavoz, a continuación en la televisión pública. Muchas gracias. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!